hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal como muchos seguramente recordaréis el pasado mes de abril de 2022 se confirmaba oficialmente el cancelamiento del e3 de 2022 tanto de manera presencial como de manera virtual esto implicó que las principales compañías de la industria de los videojuegos optaran por realizar y organizar sus propios eventos y conferencias digitales donde mostrar todas sus novedades en el verano de 2022 hace poco concretamente hace diez días el 2 de junio 2022 sony realizó un state of play donde mostró algunas de sus novedades de cara a este año y el que viene el problema a mi juicio de dicho evento aparte de la duración que solamente consistió en media hora de metraje es que prácticamente todo el evento fue filtrado a través de internet de tal manera que todos los anuncios ya se conocían de antemano en el caso de microsoft había prometido una conferencia un evento con una duración de 90 minutos los cuales bien invertidos y organizados darían pie a poder mostrar muchas propuestas y muchos títulos que fueran a ponerse a la venta en los próximos meses en este vídeo procederé a realizar una síntesis y un resumen de los anuncios más relevantes importantes que ha habido en esta conferencia ya que en total número arriba número abajo yo personalmente he contabilizado hasta un total de 32 anuncios durante este showcase por ello como el propósito de este vídeo es proporcionar un resumen y síntesis de este showcase y analizar el mismo obviamente no sería conveniente exponer uno por uno todos los anuncios porque si no el metraje duraría tanto más que el propio showcase por ello como expuesto hace un momento seleccionar de la manera más objetiva posible los anuncios más importantes relevantes e interesantes que se mostrarán durante el showcase y una vez realice ese resumen finalizaré el vídeo con un análisis global de todo el evento el primer juego que reseñaré y que curiosamente fue el que abrió la conferencia se trata de red fall título desarrollado concretamente por arcane seguramente muchos de los que hayáis seguido este evento en cuanto habéis visto el gameplay de este título lo primero que habéis pensado es es un led for dead pero con vampiros las referencias los similes la estructura el concepto las mecánicas la jugabilidad recuerda en todo momento al videojuego desarrollado por valve en su día ciertamente hay alguna diferencia como por ejemplo la presencia de un árbol de habilidades que permite mejorar al personaje que manejes además de la presencia de habilidades especiales lo cual ciertamente no es una mecánica novedosa porque la misma ya estaba presente en juegos como por ejemplo borderlands pero exceptuando ese par de detalles las reminiscencias con led for dead son total y absolutamente claras videojuego de tipo lineal confeccionado en fases donde para progresar y avanzar tienes que superar una serie de objetivos determinados que normalmente implican la eliminación y exterminación de todos los enemigos del mapeado posibilidad de jugar tú solo pero con un enfoque claramente marcado y destinado al cooperativo cuatro jugadores máximo por partida y seguramente una historia simplona que simplemente sirve como excusa para incentivar la acción finalmente gráficamente no destaca en absoluto siendo un título que podría colar perfectamente como de pasada generación ahora bien esto implica que el título vaya a ser malo en absoluto si te gusta la fórmula life for dead seguramente te agradará esta nueva propuesta porque es más de lo mismo un título con unas mecánicas claramente reconocibles y que promete diversión si te gustan los títulos enfocados en el cooperativo ahora bien si led for dead no es una saga que precisamente te entusiasme y es un tipo de perfil de jugador que prefiere jugar en solitario seguramente no será la mejor propuesta a la que puedas acceder en base a lo visto parece evidente que el título va a apuntar a los 60 fps en xbox series x y a mi juicio debería apuntar mínimo a los 2k 4k no porque ya sabemos que esa resolución es muy exigente y en la práctica poco realizable como he explicado en ocasiones anteriores pero sí que debería apuntar a los 2k porque como he dicho no es un título gráficamente exigente en el siguiente caso no voy a hablar concretamente del lanzamiento de un videojuego sino de una colaboración muy potente entre microsoft y nada más y nada menos que riot games la compañía conocida sobre todo por haber creado leech of legends uno de los videojuegos más jugados del pc en este caso la relevancia del anuncio reside en que riot games ha llegado a un acuerdo con microsoft para ofrecer todos sus campeones tanto de leech of legends como de valorant totalmente gratis y está suscrito a game pass teniendo en cuenta como he dicho que leech of legends es uno de los videojuegos más jugados de pc ofrecer este acuerdo significa incentivar las suscripciones al game pass porque por muy poco dinero los juegos que estén interesados en jugar a leech of legends pueden acceder a todos sus campeones por un módico precio este anuncio vuelve a evidenciar como microsoft está invirtiendo y apostando de manera totalmente decidida por el xbox game pass obteniendo una fuerza y trascendencia con la que difícilmente van a rivalizar servicios alternativos como el que está proponiendo sony en los últimos tiempos siguiendo este tipo de estrategias políticas y acuerdos está claro que lo que microsoft quiere conseguir y personalmente pienso que lo va a lograr es aumentar la base de consumidores de clientes y de suscriptores del game pass hasta que sea totalmente rentable sostenible y no solamente eso sino que arroje numerosos beneficios ya lo comenté y expliqué en diversos vídeos anteriores la estrategia de microsoft claramente es esa sigue enfocándose en la misma y pienso que a nivel financiero acabará arrojando números positivos aunque no se trataba precisamente de un anuncio novedoso ya que este título ya fue mostrado en el pasado e3 de 2021 microsoft volvió a enseñar un nuevo gameplay de a play tail requin en esta secuela se aprecia que el motor gráfico es el mismo que el de la primera entrega aunque con algunas ligeras mejoras en lo relativo a poligonaje lo más relevante e interesante de este nuevo gameplay es que se evidencia como ya sucedió en el 3 de 2021 la presencia de nuevas mecánicas y un trasfondo distinto en el videojuego respecto a su predecesor para empezar existen nuevas mecánicas de sigilo como por ejemplo la escena donde se aprecia como amisia se esconde debajo de la mesa lo cual antes no era posible en la entrega anterior pero sin duda alguna lo que más destaca son las nuevas mecánicas de combate en la entrega predecesora amisia era una joven en líneas generales bastante indefensa ciertamente tenía la onda pero solamente la podía utilizar en circunstancias muy concretas y normalmente tienes que hacerte valer de tu astucia para poder avanzar en la aventura ya que en la mayor parte de los casos los enfrentamientos directos no eran una posibilidad teniendo que obviar en la mayor parte de los casos a los enemigos escondiéndote y avanzando en sigilo y en las ocasiones donde hubiera un enfrentamiento inevitable normalmente tienes que hacer frente al mismo con alguna argucia como por ejemplo eliminar los distintos focos de luz que hubieran al escenario para que las ratas atacaran al enemigo todo eso deja estar presente en esta secuela donde se observa a una misia mucho más combativa y sobre todo agresiva es capaz de ejecutar asesinatos en sigilo es capaz de efectuar ataques cuerpo a cuerpo de manera directa es capaz de utilizar una ballesta para acabar con los enemigos a distancia y emplear explosivos para todo aquel que sea un obstáculo en su camino esto a su vez permite apreciar un cambio y evolución en el personaje de amisia el cual parece volverse más complejo ya que fruto de los acontecimientos vividos en la entrega anterior se ha vuelto mucho más sanguinaria y agresiva porque comprende que está en un mundo muy violento muy brutal muy caótico donde la única manera de sobrevivir es siendo más fuerte y feroz que los enemigos y adversarios sin embargo este cambio en su actitud se deja entrever que podría suponer un riesgo y un peligro fruto del cual amisia cruzará esa delgada línea que la transformaría de una superviviente a una asesina implacable y sanguinaria porque no parece que tenga cuartel ni piedad de nadie visto lo visto hasta ahora lo cual por ejemplo en la primera entrega no sucedía ya que había ciertos momentos y situaciones como por ejemplo en el quinto capítulo donde tenías la opción de salvarle la vida a un soldado enemigo y esto parece que en un principio no va a suceder en esta secuela secuela muy interesante a la play tale donde se mantiene la base del mismo pero se introducen una serie de mejoras y nuevas mecánicas que le aportan una mayor profundidad y variedad además de dejarse entrever una historia más oscura y compleja incluso que en la anterior título a mi juicio a tener muy en cuenta y que encima se pondrá a la venta en 2022 si hubo un anuncio que destacó con luz propia por mostrar una propuesta puramente nueva generación por encima incluso del gran anuncio del evento starfield fue nada más ni nada menos que el nuevo forza el aspecto gráfico que muestra y exhibe este título es simple y llanamente colosal estratosférico el nivel de detalle de los coches de los escenarios del asfalto la cantidad de partículas que se muestran en pantalla cada vez que hay un roce o un choque la iluminación las sombras es simple y llanamente todo excepcional encima hay detalles muy curiosos y llamativos que han prometido los desarrolladores como que por ejemplo en función al clima que haya en el momento en que estás haciendo la carrera se apreciará las consecuencias en el asfalto o no de tal manera que por ejemplo el asfalto estará más árido o más húmedo y costará mejor o peor manejar el coche pero no en escalas absolutas porque es muy fácil programar un videojuego en el que digas bueno pues cuando esté lloviendo que el asfalto esté muy mojado y sea muy difícil manejar el coche y cuando sea un día de pleno sol pues que esté totalmente árido y se maneje mejor no sino que se va a tener en cuenta las diferentes condiciones climatológicas y si por ejemplo llueve un poco ya se notará que el agarre es peor sin ser un agarre totalmente nefasto como podría ser por ejemplo si la pista está totalmente mojada ese tipo de detalles más gradual también han prometido un uso total y completo del ray tracing lo cual personalmente me hace preguntarme dónde está el truco porque si lo que me estás mostrando se ve con esa calidad gráfica tan apabullante y le añades ray tracing a cuánta resolución tiene que este videojuego para ejecutarse a 60 fps personalmente creo que optarán por aplicar una resolución dinámica porque es imposible que con lo que han expuesto esto se ejecuta a 4k y 60 fps literal y absolutamente imposible además de ciertos detalles que nos desvelan que a pesar de que como es puesto gráficamente el título es muy imponente a ciertos detalles que nos revelan los sacrificios que se deben de acometer a nivel gráfico para poder mostrar todo ese envoltorio bonito como por ejemplo la distancia de dibujado si es que si os fijáis en ciertos momentos concretos de este tráiler cuando la cámara procede a avanzar a lo largo del recorrido se puede apreciar como los árboles del fondo van cargando sus hojas a medida que te acercas a los mismos por tanto aunque a nivel gráfico el título es muy potente eso es innegable sí que se aprecian ciertos detalles que nos revelan que no es perfecto en todos los aspectos aún así si no existe ningún downgrade por medio y los desarrolladores no han mentido en ningún momento estaremos sin duda alguna ante el título más potente a nivel visual de lo que llevamos de la actual generación de vídeo consolas en cuanto al siguiente anuncio al igual que en el caso de aplique tail no era novedoso pero si era muy importante mostrar que a diferencia de lo que señalaban múltiples rumores a lo largo de los últimos meses overwatch 2 no se ha cancelado sigue en proceso y se va a habilitar el acceso anticipado en octubre de 2022 en solamente cuatro meses en cuanto a lo mostrado es más de lo mismo si te gustó overwatch 1 la base está claramente en overwatch 2 y si te gustó aquella propuesta te gustará la secuela sin duda alguna hablando de videojuegos que se rumorearon durante los últimos meses que se habían cancelado cabe destacar también el caso de scorn survival horror que después de varios años de incógnita incertidumbre finalmente llegó a un acuerdo del estudio desarrollador con microsoft para finalizar su desarrollo y ponerlo de lanzamiento en el ecosistema xbox sin embargo como había transcurrido un año sin novedad alguna eran muchos los rumores que apuntaban y afirmaban que el título se había cancelado pues bien no solamente no se ha cancelado sino que se pondrá a la venta oficialmente el 21 de octubre de 2022 en cuatro meses el juego sigue transmitiendo una atmósfera y una ambientación simple y llanamente espectacular recordando muchísimo a los trabajos realizados por hans rudolf higer quien fue galardonado en 1979 con el oscar a mejores efectos visuales por la película alguien el octavo pasajero una propuesta muy interesante dentro del género de survival horror que podría aportar esa necesaria variedad que necesita el género una de las nuevas propuestas que personalmente más me llamaron la atención fue la de flintlock título de acción que aparentemente goza de un buen apartado gráfico bastante detallado con un ritmo muy frenético y dinámico además de poseer una dificultad que aparentemente lo hará retante pero sin cruzar esa línea que personalmente considero desagradable en la cual un videojuego se convierte en una odisea porque la dificultad es tan elevada que se torna artificial eliminándose el proceso el componente de divertimento propuesta bastante interesante que me ha dejado con la curiosidad de poder apreciar el futuro nuevos gameplays donde se muestre con detalle y profundidad las distintas mecánicas jugables en el apartado de títulos y juegos retornados cabe mencionar la presencia de ground juego que se había habilitado su acceso anticipado en julio de 2020 y que dos años después aún no se sabía con certeza cuando se habilitaría la versión definitiva y final del mismo por fin después de tanto tiempo se ha confirmado que en septiembre de 2022 se podrá acceder a la versión final y definitiva del título considero que este tipo de anuncios también eran importantes para no transmitir una sensación de abandono a todos aquellos jugadores que hubieran accedido en su momento a la versión anticipada y estuvieran con la incógnita de qué sucedería y cuando saldría por fin a la venta la versión definitiva del videojuego sin duda alguna uno de los anuncios más potentes y sorprendentes de todo este showcase fue el de diablo 4 si en su momento se había confirmado con el anuncio de overwatch 2 que no se abandonaban los proyectos que había cometido iniciado en su momento activision blizzard este caso ejemplifica que la saga diablo sigue totalmente viva y coleando esta nueva entrega muestra que se mantendrán las bases y mecánicas de la saga original pero introduciendo una serie de cambios por ejemplo cuando vayas a escoger la clase de personaje que quieres manejar dispondrás de la opción de personalizar al mismo de tal manera que si escoges un hechicero podrás cambiarle y modificar su aspecto hasta crear un personaje único a tu gusto no siendo el hechicero predeterminado por otra parte el mundo será abierto no lineal disponiendo de total libertad para poder explorar y acometer las misiones y el avance como prefieras en lo concerniente a las misiones se habilitarán ciertos momentos y escenas donde podrás adoptar ciertas decisiones que modificarán y alterarán la historia en el gameplay compartido se puede ver el caso de una escena donde puedes decidir ignorar o ayudar a una persona que está en apuros seguramente sean cambios mínimos que no alteren lo que es la historia principal pero que te dan una sensación de poder intervenir en un mundo más vivo y dinámico finalmente se expone que existirá cross play de tal manera que tanto los jugadores de xbox como de pc podrán jugar de manera cooperativa y online sin ningún tipo de restricción lo cual considero que es una gran noticia y que casa con esa política que lleva vendiendo tanto tiempo xbox de fomentar la interacción e interactividad de los jugadores independientemente de la plataforma y el sistema que estén empleando no discriminando a ninguno ciertamente a priori no tendría mucho sentido lanzar a la vez tus videojuegos en xbox y en pc y no permitir que los usuarios de ambos sistemas pudieran jugar entre ellos pero no es la primera vez que una compañía vende un discurso y aplica otro distinto por tanto está bien apreciar y comprobar que esa política se siga manteniendo a lo largo del tiempo seguramente lo que de ahora va a ser un poco controvertido pero a mi juicio en base a lo que he visto me parece que la propuesta este nuevo diablo es interesante porque como explicado anteriormente mantiene las bases y las mecánicas de la saga original pero introduce una serie de cambios y modificaciones que consiguen aportarle una mayor variedad complejidad y profundidad al título evitando que se estanque la propuesta jugable pero sin suponer a su vez una ruptura total con la saga original personalmente definirá lo visto en este gameplay como una evolución de la fórmula diablo si hace un momento decía que era importante recordar que ciertas políticas se mantienen a lo largo del tiempo sucede lo mismo en el caso que voy a comentar ahora y es el anuncio de la llegada al ecosistema de xbox de persona 3 persona 4 y persona 5 y no las versiones base sino las versiones ampliadas mejoradas las expansiones si algo había manifestado reiteradamente a lo largo del tiempo phil spencer era la intención de colaborar estrechamente con diversas compañías japonesas para así volver a brindar al catálogo de xbox esa parte de la industria los dibujos el catálogo japones pues bien con este anuncio se confirma una vez más esos tratos esas relaciones y así brindar por primera vez varias entregas de la saga persona al ecosistema de xbox ya que hasta este momento eran totalmente inéditas y hablando de colaboraciones no se puede obviar a uno de los bombazos del show case y es el anuncio de una colaboración estrecha con nada más y nada menos que hideo kojima más allá de que personalmente te agrada o no esta persona por ejemplo a mí me parece que es una persona bastante sobrevalorada en la industria de los videojuegos no quita que su presencia su relevancia y su importancia en la industria sea muy elevada y no solamente eso sino el impacto que supone este anuncio porque hay que tener en cuenta que hasta hace no mucho hideo kojima estaba colaborando de manera estrecha con sony de tal manera que ahora de repente microsoft anuncie que hideo kojima va a trabajar para xbox supone un golpe letal en la línea de flotación de sony una empresa que durante mucho tiempo quiso destacar por su vertiente japonesa que ha financiado de facto la producción de hideo kojima y de su propio estudio y de repente de un día para otro hideo kojima va a trabajar para xbox es un golpe fortísimo un golpe que deja tambaleando a sony y la pone en una posición más vulnerable porque está perdiendo activos por los que apostó y por los que invirtió finalmente la conferencia terminó con el anuncio que se lleva reservando durante mucho tiempo microsoft y es por fin un gameplay de starfield después de tanto tiempo de incógnita de rumores y de supuestas filtraciones del estado del alfa del título como resultado el mismo pues a mi juicio muestra luces y sombras a nivel de recreación de escenarios se puede apreciar que hay muchísimo detalle y una alta densidad de polígonos pero es que cuando ves en primera persona los rostros y las caras de los personajes se te cae el alma a los pies porque pasas de ver un escenario un entorno muy detallado muy rico a de repente que te pongan en primer plano una cara que parece totalmente de cera con muy poca expresión y detalle es un contraste bastante drástico el cual afecta irremediablemente a todo el conjunto porque por ejemplo acabas de finalizar un enfrentamiento muy intenso que has tenido contra unos enemigos y cuando procedes a hablar con el npc de turno le ves la cara y claro se te va totalmente la inmersión no estamos hablando de un título con pocos recursos como podría ser por ejemplo de outer walls en su día antes de que microsoft adquiriera obsidian estamos hablando de una empresa que antes de ser adquirida por microsoft ya era bastante importante y relevante en la industria de los juegos y encima ahora que está bajo el manto de microsoft debería disponer de un presupuesto enorme para confeccionar un triple a entonces claro que uno de los títulos no de las propuestas más esperadas de la generación y que es un triple a en toda regla veas ese contraste afea un poco el conjunto por otro lado tengo mis dudas de que la promesa de Todd Howard que no se ha caracterizado este hombre precisamente por decir verdades de que podrás visitar hasta mil planetas distintos se acierta espero que después de todos los años que llevan de desarrollo no hagan como no man's sky y cuando se lanza a la venta el videojuego se descubra el pastel y se descubra que de mil planetas nada que realmente solamente hay dos o tres distintos y el resto son copias y pegas si se cumpliera esa promesa sin duda alguna sería muy impresionante poder viajar hasta mil planetas distintos y que cada uno fuera totalmente diferente al otro pudiendo explorarlos de cabo a rabo pero como digo tengo dudas más que razonables de que esto sea viable mi impresión es que se trata un desarrollo intergeneracional con detalles bastante trabajados y que recuerdan a la nueva generación pero otros bastante cutres que parecen de la pasada generación de vídeo consolas y de propuestas más bien limitadas a nivel económico realizado este resumen procederé a analizar en conjunto este show case la conferencia sin duda alguna ha sido muy potente y variada ofreciendo anuncios de todo tipo y color desde propuestas indie hasta títulos triple a desde desarrollos occidentales a desarrollos orientales desde expansiones de títulos conocidos a la presencia de nuevas ip es desde propuestas para un solo jugador hasta propuestas multijugador y desde géneros más masivos y con más presencia en la industria como por ejemplo los de acción a géneros más minoritarios como por ejemplo los de estrategia el equilibrio ha sido simple y llanamente perfecto ha sido una conferencia que ha podido disfrutar cualquier tipo de jugador porque nadie se ha sentido marginado y discriminado ha habido anuncios para todos los gustos y colores obviamente es imposible conseguir la conferencia perfecta porque de 32 anuncios es imposible que a todo el mundo le gusten los 32 pero si se ha logrado una variedad y representación que alcance y llegue a cualquier tipo de jugador haciendo así que la conferencia y el evento sea lo más atractivo posible por otro lado quitando casos muy puntuales como por ejemplo el anuncio de arc casi todos los títulos mostrados en este evento y en esta conferencia han gozado de su correspondiente y respectivo gameplay que es algo que siempre crítico y denunció de este tipo de eventos y de conferencias que normalmente suelen mostrar solamente cinemáticas y cinemáticas las cuales no representan el estado final del videojuego siendo más fiable entre comillas los gameplays porque aunque pueden ser modificados y alterados son una representación mejor de lo que ofrece el videojuego por tanto se puede decir que en ese sentido ha habido un mayor ejercicio de transparencia no vendiendo desarrollos que tendrán lugar dentro de cuatro años sino vendiendo títulos que están terminados o en la fase final y que pronto se pondrán a la venta porque esa es otra cuestión que quiero destacar y es que por primera vez desde que yo tengo uso de memoria un evento ha promocionado videojuegos que se pondrán como máximo la venta dentro de 12 meses y esto señoras y señores no es ni mucho menos habitual primero porque en líneas generales las compañías no suelen gozar de muchos desarrollos maduros como para poder mostrarlos en un único evento y segundo porque muchas veces las compañías lo que quieren incentivar es generar hype mostrando propuestas que se encuentran solamente en su fase inicial para así intentar vender el ecosistema en cuestión bajo la promesa de que adquieras una xbox sx una playstation 5 o nintendo switch podrás acceder a múltiples propuestas atractivas e interesantes aunque las mismas no se vayan a ver hasta dentro de 45 años pero claro si muchos jugadores fueran conscientes de esa circunstancia quizá no se potenciarían tantas ventas porque muchos optarían por esperar y decir bueno ahora mismo no hay muchos videojuegos que me interesen voy a esperar a ver qué sale en el futuro en cambio si te están vendiendo la idea de que supuestamente va a haber propuestas y títulos inminentes entonces incentivarás que los usuarios corran raudos a adquirir la plataforma en cuestión para así no perderse esos videojuegos supuestamente inminentes fomentando así lo que se conoce comúnmente como consumismo nuevamente me sorprende y es de agradecer esta transparencia no solamente mostrar gameplays para saber con certeza o con bastante certeza el estado final y real del videojuego sino todo propuestas títulos y videojuegos que van a salir en breve a la venta como mucho en un año lo cual evidencia y refleja algo que ya adelanté en su momento y es que con todos los estudios de desarrollo de los que dispone ahora mismo microsoft tiene la maquinaria necesaria para poder ofrecer continuamente videojuegos de calidad y variados lo cual la competencia no va a poder conseguir y a poco que se vaya engrasando esta maquinaria microsoft y la división de xbox será un duro y férreo competidor contra sony lo cual incentivará una industria mejor porque cuando hay competencia cuando hay igualdad cuando dos compañías están luchando de tú a tú se suelen ofrecer mejores políticas y servicios mientras que si una compañía es la preponderante de la industria se sucederán más injusticias y más abusos porque no hay una competencia que la haga frente que la rivalice y tiene de facto el control de la industria y en relación con esto que acabo de decir se evidencia la gran inversión que está cometiendo microsoft en la división de xbox ya no estamos en la generación de xbox one y playstation 4 donde la indiferencia de microsoft llegaba hasta tal punto que incluso estuvo a punto de cerrar la división de xbox no ahora estamos ante una microsoft decidida a competir directamente e incluso superar a sony en esta generación de videoconsolas y está apostando totalmente por ese objetivo se están viendo elevadas inversiones múltiples desarrollos múltiples propuestas y múltiples acuerdos enfocados a lograr esa finalidad la conferencia también ha servido para mostrar y reforzar una vez más ver las políticas que ha ido propugnando microsoft en los últimos tiempos tales como el cross play o seguir dando soporte a diversos títulos como por ejemplo el caso de sea of thieves finalmente es digno de elogio el esfuerzo de microsoft por habilitar subtítulos en múltiples idiomas para que así las personas que son sordas puedan seguir el evento y enterarse de toda la información en directo sin ser discriminadas en el proceso mi conclusión es que más allá de gustos particulares en líneas generales se puede determinar que esta conferencia que este evento ha dispuesto de muchísimo nivel sintiéndose la mayoría de los jugadores representados al ver el mismo ya que ha habido propuestas para todo tipo de gustos y colores por otra parte la declaración de intenciones de microsoft es totalmente evidente va a seguir apostando fuerte por la división de xbox va a seguir proporcionando múltiples títulos va a seguir estrechando acuerdos y relaciones con múltiples compañías de todo tipo índole como por ejemplo compañías de corte oriental y se deja entrever que microsoft tiene muchos bollos metidos en el horno siendo esta generación seguramente muy ilusionante para el usuario que tenga y disponga de una xbox espero que os haya gustado el vídeo que os haya parecido interesante y espero poder seguir aportando más vídeos de videojuegos a mi canal un saludo a todos y hasta la próxima